Nos encontramos con María Cristina, quien pertenece al club Racing Juniors. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bien, en esta ocasión no se jugó el partido porque llegó al cover del club de Unifrance. ¿De qué manera lo tomas esto? La verdad es una oportunidad para seguir entrenando y esperar a los otros partidos que son más fuertes. Muy bien, ¿cuál va a ser la preparación para poder enfrentar los siguientes partidos? Entrenar los días que no diga el entrenador y sobre todo que las chicas lleguen puntual y lleguen todas juntas. Muy bien, un sábado por la noche se pueden estar realizando otras actividades, sin embargo ustedes vienen a jugar futsal. ¿Qué le decís a toda la juventud para que también se dediquen al deporte? Decirle que nos dediquemos a jugar, que nos dediquemos a otras cosas porque el deporte nos ayuda a muchas cosas. Muy bien, ¿querés aprovechar para mandar saludos a alguien? Mandar saludos a todas las personas que me están viendo, a mi familia, a mis padres y a mi madre. Muy bien, María Cristina, muchas gracias a vos. Esperamos tenerte nuevamente en alguna entrevista. Muchas gracias. Gracias a ustedes.